Vamos a bailar, vamos a gozar, viene el Miguelón, viene el Miguelón Señoras y señores, muchas gracias, regresamos Esto termina hasta las 4 de la mañana Dale Miguelón, dale Miguelón, que suene, que suene, que suene Dice con el famoso twist, por primera vez, San Juanito Meca, Calmeca, Echucer, Cruzito, Chavo Dice la gente, bailando, cheliendo, periquendo y costorriando Siempre twist, si bella y mace, la raza 8 Y está llegando, Warriors Dice la gente, bailando, cheliendo y costorriando Amén Música Música El que representa a Guerrero, publicidad de Sevillano y la organización más juzgada Ven y negra, vamos a bailar, ven y negra, vamos a gozar Ven y negra, vamos a bailar, ven y negra, vamos a gozar A bailar, la cumbia canela, a gozar La cumbia canela, a bailar, la cumbia canela, a gozar ¡Que suene! Mi collar, mi cuello, mi placazo, mi espasa raso, 8-6, con orgullo Chucky Jr. Loca, payoso, Chucky, Puma, Negra Salim, Tapetero, Elvira Escuchi, Tommy Sueli Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Ven y negra, vamos a bailar Todos los de la 4 Vamos a gozar Hasta Brookings Barrio Vamos a bailar Ven y negra, vamos a gozar Vamos a bailar Todo Brookings Barrio Que venga los amores El famoso Ro, Ro, Ro San Juanito Carmeca Venga pa' el spa Venga pa' el spa Venga pa' el spa Bailando, cheliendo y cotorriando No hay hueco 6, 1, 2, pa' tu besa Y el que representa el New York Es la cumbia candela El que da ni un récord La que prende la vela Que nos deja vos ¿Dónde está flaco? Así como te enseñé Salud Pachali, el Dante Ese es Vani Puras Estrellotas La 8C Y los de la 4 El famoso Tenky Y los que me faltaron Papá Vení negra, vamos a gozar Vení negra, vamos a bailar Vení negra, vamos a gozar A bailar Viene Miguel Ola A gozar Viene la güera A bailar Viene Miguel Ola A gozar Viene el disco Y el guerrero Y el guerrero Va el villano de villanos Y los villanos de Y el villano mayor Si tú estás Perfecto Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Vení negra, vamos a bailar Vení negra, vamos a A gozar A bailar La cumbia canela A gozar La cumbia canela A bailar La cumbia canela A gozar La cumbia canela Se va el cachito Pocos perros locos Dejarito Calleca Ahí en este buen lugar Muchas gracias Bienvenidos Antes que nada Muchas gracias Viene la presencia Del festejado Miguel Sánchez